y vamos a empezar hoy con este tema que consideré que podría ser bastante interesante porque es verdad que se han dicho muchas cosas sobre el greco yo no me denomino especialista del greco porque hay que leer y tener muchos más conocimientos de los que yo tengo pero es verdad que hay pequeños detallitos en las obras del greco que nos pueden y un poco lo que busco con esta charla es fomentaros ese entusiasmo por conocer la obra del greco que el mejor pago que yo podría recibir es que después de esta charla alguien me dijese pues mira la semana siguiente resulta que fue con mi marido y estuvimos en el museo del greco en toledo eso sería una buena una buena recompensa porque es verdad que es un personaje muy 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 interesante de hecho ya que estamos en una pues en la sede de una asociación de estudios espíritas he querido empezar con algunos de estos detalles que vienen muy al caso por ejemplo muchos de ustedes seguramente conozcan este cuadro del martírez a mauricio que se encuentra actualmente en el escorial y en el martírez a mauricio hay dos figuritas las vemos aquí en la parte es ese detalle que veis a la izquierda es este trocito de aquí y si os fijáis en mitad de toda esa multitud hay dos personajitos desnudos uno aquí y otro le vemos aquí son dos personajitos que no solamente están desnudos sino que encima están levitando ascendiendo por esa especie de rayos de luz que les llevan hasta la gloria porque pues bueno porque básicamente son espíritus no me voy a meter si porque para eso están los grandes intelectuales de esta casa para hablar de los espíritus yo no me meto en este tema porque lo desconozco pero lo que sí que es cierto es que el greco pintó espíritus y no es en la única obra en la que aparecen varios espíritus aquí lo vemos con más detalle veis aquí hay uno y aquí estaba el otro y si pasamos a la siguiente imagen vamos a ver a ver si lo consigo uy uy que me pasa a ver que quiero ir yo demasiado deprisa y me precipito bueno en otro de los que se me pasa vale en este siguiente cuadro que va a aparecer a continuación vais a ver que también aparece otro espíritu es el famosísimo cuadro de la entierra del conde orgaz y justo aquí veis que hay un ángel entre el plano terrenal y el plano espiritual pues entre medias hay un ángel que en sus brazos sostiene una figura evanescente en el cual se le ve una pierna la espalda y la cabeza que no sería otra cosa que el alma del señor de orgaz ascendiendo a los cielos bueno pues para que veáis que hasta temas espíritas podríamos decir aparecen en los cuadros del greco cuántas más cosas no aparecerán pero bueno antes de meternos en harina sí que me gustaría digamos que separar un poco el grano de la paja y decir qué cosas qué mitos podemos desechar ya desde el principio y los voy a desterrar así con un poco de virulencia pero es que es necesario se ha dicho por ejemplo del greco que si era judío converso que si formaba parte de una sociedad secreta que si tenía problemas de visión que si tenía astigmatismo y tal que estaba vinculado con la mística esto también se ha dicho de hecho en infinidad de libros y de cosas que se han publicado de los místicos de la mística castellana de ese siglo 16 y 17 se ilustran con las obras del greco pero vamos a ver que hay un trecho bastante grande entre ambas corrientes luego que era un personaje a contracorriente esto también se ha dicho y que este esta imagen que vemos aquí que es su autorretrato porque es uno de los personajes que aparece en el entierro del cóndor gaz la única prueba para decir que esto es un autorretrato del greco es que dicen que mira al espectador pero bueno de hecho si tapásemos la imagen nos daremos cuenta que ha hecho un personaje extrábico y que sólo un ojo es el que mira al espectador así que bueno tampoco hay ninguna prueba más que confirme que esto es un autorretrato del greco luego vamos a ver otros posibles autorretratos pero este no parece muy probable bueno entonces si claro alguien podría decir pues vaya charla nos vas a dar nos has tirado por traste todos los mitos que teníamos sobre sobre el greco pero hay muchísimas cosas más y muy interesantes que nos va a las que nos vamos a entrar ahora quisiera empezar primero con esta imagen porque una de las cosas que ha ocurrido con el greco es que es un personaje muy 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 mitificado durante un montón de siglos el greco en su época tuvo cierto éxito pero luego cayó en el olvido en el siglo 18 por ponerse un caso pocos tratadistas de arte hablaban del greco y no es hasta el siglo 19 cuando se recupera la figura del greco y se recupera con un montón de exageraciones y por ejemplo esa vinculación del greco y la mística se debe en gran medida a a manuel bartolome cosío que es uno de estos historiadores del arte de principios del siglo 20 es este libro en concreto este creo que es de 1908 si mal no recuerdo sigue principios del siglo 20 en cualquier caso y hace ese paralelismo pero vamos a ver que también es poco riguroso no voy a decir que mentira pero sí poco riguroso qué sabemos del greco realmente en su época bueno pues ese mito que también se ha dicho no es que el greco en su época no estaba valorado hombre claro ningún ningún pintor está valorado en su época como lo está en el futuro porque hay un montón de condicionantes artísticos que hacen que Picasso no vendiese sus cuadros al mismo precio que se venden ahora evidentemente pero si nos encontramos que por ejemplo el greco tiene discípulos discípulos como luis tristán o como su propio hijo jorge manuel y que otros tratadistas de arte de esa época como francisco pacheco ya hablan del greco y hablan bien y están diciendo cosas positivas de él por lo tanto esas cosas que se han dicho a veces de que si había envidias de los pintores hacia el greco y tal pues bueno no tiene mucho fundamento y ya os digo estas son pruebas evidentes de que el greco era conocido ya en su época no consiguió el puesto de pintor del rey pero de hecho ha habido grandes pintores de ese ámbito de pintores cercanos al rey que sus cuadros se han atribuido al greco para que veáis un poco el nivel el nivel artístico el que estamos hablando y dentro de todos estos mitos luego hay cosas súper curiosas en todo esto a pesar de que yo no lo considero riguroso pero como investigación molan un montón es lo que ocurre por ejemplo con el doctor gregorio marañón el doctor gregorio marañón todos le conocemos por su faceta clínica digamos pero también fue un gran historiador tiene unos libros de historia el del condejo de olivares es una maravilla de libro por ejemplo y él se volcó también en esta época indagando sobre los diagnósticos que se podrían hacer a través de los cuadros del greco y sacó una teoría que no parece tener mucho sentido pero es muy interesante yo os la cuento como cosa interesante lo que proponía gregorio marañón es que el greco se había basado en los locos del hospital del nuncio para utilizarlos de modelos en sus cuadros de en sus apostolados fundamentalmente es decir que cogía los locos de toledo y los transformaba en los cuadros en locos para confirmar su teoría hizo esta investigación esta investigación consistía en lo siguiente ir a distintos manicomios con permiso lógicamente esto se hizo en el siglo 20 tenían permiso de los de los propios enfermos de los enfermos mentales para que se les dejase crecer las barbas y el pelo y pasados unos meses irles a hacer unas fotografías bueno con pablo rodríguez con josé josé maría lara que es otro fotógrafo y pardo obrea que es otro de los grandes artistas que acudieron con el doctor marañón a hacer estas fotos y ataviaban a los a los enfermos mentales con atuendos parecidos a los a las ropas de los cuadros del greco y este era el resultado que conseguían gestualidades y rasgos fisionómicos parecidos a los de los cuadros del greco entonces es en lo que se basó el doctor marañón para decir que a través de los cuadros del greco se podría hacer una especie de diagnóstico diagnóstico clínico de esas personas bueno ya os digo que esto está un poco cogido con pinzas pero bueno como investigación fue súper chula y es curiosísimo que que de hecho las fotografías a nivel artístico son estupendas claro bueno qué ocurre claro alguien podría decir bueno entonces qué pasa que el greco no tenía desechamos lo de los locos desechamos lo de la mística no tenía ningún componente espiritual sí sí claro que lo tiene y mucho de hecho pero no con la espiritualidad católica sino con la espiritualidad ortodoxa por ejemplo hay un cuadro creo que no le he llegado a decir en esta presentación por no hacerla muy larga pero en el museo del prado hay una anunciación del greco en el cual aparece la zarza ardiente al lado de la virgen maría que ahora nosotros como católicos eso de que aparezca la zarza ardiente en una anunciación si no lo dice la biblia qué demonios hace eso hay bueno la biblia no lo dice pero si lo dicen los padres de la iglesia ortodoxa que hacen un símil entre la zarza ardiente que arde pero no se consume y la virginidad de maría que concibe pero sigue siendo virgen bueno pues eso nos lo dice pues eso desde san juan crisóstomo san justino san basilio los padres de la iglesia ortodoxa claro no tenemos que olvidar que el greco era cretense he formado parte de esta de esta cultura a pesar de que se se hibrido muy bien en la cultura católica de la españa del siglo 16 y por supuesto otra de las además de esos libros de bartolomé cosillo y de tantos otros autores sobre todo también del romanticismo y demás que han deformado la imagen del greco otra de las cosas que ha deformado mucho la imagen del greco son las películas claro qué ocurre con las películas del greco pues que evidentemente lo que nosotros no vamos al cine a ver una película una persona normal y corriente de la vida de nuestra vecina pues no porque eso no es interesante ni hay acción ni es trepidante ni nada vamos al cine a ver una cosa emocionante y qué ocurre con las vidas de muchos de estos artistas después que hay veces que eran bastante aburridas como la vida de cualquiera no tampoco va uno buscando problemas por la vida y qué ocurre con las películas del greco que con tal de fomentar el entusiasmo y lo trepidante pues hacen que el greco sea una persona contracorriente aquí os he traído esta película del año 1966 la tenéis disponible está en internet y la visión que se da del greco es una persona que viene a un mundo que no conoce que es la españa católica de felipe segundo donde hay infinidad de peligros y que por estornudar vas a la cárcel y te persigue la inquisición y todo el mundo hace magia en secreto bueno en definitiva es una película absolutamente idealizada hay cosas que sí que están bien de pues la relación que tiene con los león y que son unos escultores italianos y demás hay cosas que son positivas en la película pero otra por ejemplo aquí os he traído este fotograma en concreto que es un diálogo en el que dice eran perseguidos encarcelados y torturados bueno que sí que lo había evidentemente pero no era una cosa tan a la orden del día como para que a cualquiera le metieran en prisión lo que sí que es cierto es que ya hay en estas películas desde 1966 se da esa imagen del greco contracorriente que lucha contra la inquisición por ejemplo y luego pues la historia nos demuestra que nanai que el greco de hecho tuvo buena relación con la inquisición hubo creo que solamente dos procesos esta es una imagen esta de aquí es una imagen de uno de estos de estos procesos y aquí lo veis de hecho aparece el nombre doménicos teotocopuli y de hecho el propio greco retrató a niño de guevara que era el inquisidor mayor en ese momento por lo tanto y por supuesto en lo que sabemos gracias a los documentos históricos es que tampoco hizo este retrato forzado ni estas cosas como sale en otra película que hicieron posteriormente donde juan diego voto interpreta a niño de guevara y es una relación así como súper tormentosa entre el greco y el inquisidor y de hecho estas películas se ve también muchas veces la calidad por cómo pintan si os fijáis en muchas películas de pintores salen los pintores yo siempre hago este símil pintando como si fuesen ninjas hay un brochazo limpio y luego sale un cuadro lleno de detalles súper minucioso si ha pintado una cosa súper minuciosa son un montón de horas de aburrimiento que estaría el pobre pintor ahí venga a darle con el pincel hablando a lo mejor con el ayudante y cosas pues como encaje de bolillos una cosa casi de artesanía entonces no es todo tan emocionante como salen estas películas y por supuesto el greco no pinta en esas películas por ejemplo en esa que os digo que es mucho más reciente de ya del siglo 21 salen cuadros en el estudio del greco que nunca estuvieron esos cuadros a la vez en el estudio del greco porque unos los pintó en italia otros los pintó en españa y allí se quedaron no no estuvieron conviviendo a la vez esos lienzos en su taller pero bueno en este caso el proceso además es bastante curioso lo voy a resumir así muy mucho pero es la intervención del greco en este proceso bueno aquí la tenéis ampliada la firma este documento está en el archivo histórico nacional y está digitalizado verdad me refiero a álvaro anula que está aquí que es otro de los grandes investigadores del greco y hace unos días precisamente lo estábamos hablando básicamente la el papel que juega el greco en este proceso inquisitorial es como traductor porque procesan a un muchacho que es griego que es griego y en toledo no era tan fácil encontrar un intérprete griego y al final se desvela que bueno un personaje al que le acusan de no cumplir con pulcritud los rituales en misa y demás y de hacer cosas extrañas que siempre se intentaba ocultar y demás luego resulta ser que era un problema de almorranas para que veáis las cosas misteriosas en donde acaban a veces que es pues nada pues que es un señor que tenía esos problemas los trataba de ocultar y lo único que hace es despertar sospechas sobre cosas peores y bueno el greco interviene ahí ya os digo como como intérprete aunque luego también trabajó unos años como veedor veedor como su propio nombre indica es la persona que ve la persona que se encarga por parte de la decisión de controlar que las obras no se salgan de la ortodoxia que tú no cojas y pintes a san pedro joven por ejemplo si que sino que le cumplas cumpliendo con el canon que se había establecido ya desde el concilio de trento bueno y claro formaba parte de una sociedad secreta esto también se ha especulado a veces que si de la orden caritatis y de todo esto y de hecho hay distintos investigadores que lo que postulan es que el gesto que tiene este personaje del caballero de la mano en el pecho que en realidad es una especie como de saludo masónico ya sabéis que hay sociedades secretas que tienen como códigos y gestualidades así para transmitir mensajes secretos y que éste sería pues eso un signo distintivo de esta sociedad secreta a la que pertenecería al greco que bueno sería un poco raro porque de ser así ahí le veis con más detalles a mano de ser así también formarían parte de esa sociedad secreta jesucristo maría magdalena san ildefonso san francisco es un poco raro y de hecho también estos cuadros tienen un montón de años de distancia en realidad ese gesto es una cuestión de pura elegancia por lo que afirman los historiadores más concienzudos o que incluso podría tener una parte simbólica si es que la tiene aludiendo al simbolismo que tienen los dedos ya sabéis que el índice se llama índice porque indica el corazón bueno el anular del anillo ya muchos de vosotros sabéis que doy clases a niños y los niños dicen me decía un niño que el dedo anular es donde te pones el anillo porque te casas y anulas a la familia se llama anular pero bueno y lo que en esta época también a veces en algunos tratados de simbolismo y demás afirman es que el anular es el dedo de la fidelidad entonces fidelidad unido al corazón es una fidelidad espiritual algo así vale no lo sabemos con seguridad pero bueno es una de las posturas que una de las propuestas que se postulan pero vamos no lo sabemos con seguridad puede ser que simplemente sea un gesto de pura elegancia y claro significa que no hay claves secretas en las obras del greco porque hasta ahora lo que estoy haciendo es un repaso para desmoronar un montón de ideas preconcebidas sobre el greco pues no evidentemente cosas secretas y cosas ocultas pero no son tan evidentes porque claro ahí está la gracia del asunto y no sólo no son evidentes sino que se pueden contrastar que podemos basarnos en textos en información en documentos de esa época para decir que esto es verdad y que no es una cosa que se me haya ocurrido a mí después de echarme la siesta hasta tarde entonces este esta imagen que vemos aquí a la izquierda esa serpiente mordiendo un pabel que lo vemos en la no sé si desde el fondo lo llegaréis a ver pero en el cuadro del mauricio del martirio san mauricio en la parte inferior derecha aparece esa serpiente vale y efectivamente hay os la ampliado para que lo veáis con detalle muerde una hoja en cuyo en cuya superficie está escrito el nombre del greco es su firma es una serpiente sosteniendo la firma del greco claro todo esto tiene muchísimo sentido si lo interpretamos con los códigos de su época que esto también es súper importante si descontextualizamos las cosas todo vale porque claro si nosotros tratamos de darle el simbolismo actual a cosas que se pintaron en el siglo 16 pues mal vamos claro y lo que sí que sabemos es que la serpiente y este cuadro en concreto este cuadro lo hace el greco digamos que tratando de ser pintor de felipe segundo él llega a españa con esas ideas con ser uno de los muchos pintores que está contratando felipe segundo en las obras del escorial y tratando de acercarse digamos que a la figura del monarca lo que pasa es que no lo consigue el rey no está muy de acuerdo con el estilo del greco y termina descartando y por eso termina viviendo en toledo y este cuadro en concreto lo que trata de ser es eso una carta de presentación ante el rey dando por hecho que felipe segundo entendería los códigos en los que pintaba el greco porque de hecho pues se sospecha que el greco tuvo cierta relación con tiziano que ya había pintado para felipe segundo por ahí podía venirle un poco la información al greco de la parte intelectual de felipe segundo bueno pues si nos fijamos en libros que manejaba por ejemplo tiziano como la hieroglífica de orapolo que es la hieroglífica de orapolo es un libro que es un disparate histórico absoluto pero es muy interesante al mismo tiempo en el siglo cuarto que es cuando se supone que se publica este libro que llegaría a la europa occidental a través de la caída de constantinopla constantinopla cae a finales de la edad media y muchos intelectuales romanos romanos del imperio romano de oriente llegan a venecia y otros puntos de italia y traen consigo información en base a libros que en europa habían desaparecido el atlas de tolomeo por ejemplo y todos estos libros que fomentan la cultura del neoplatonismo y todas estas cosas y entre esos libros llega también la hieroglífica de orapolo que como os digo es un disparate histórico porque su autor orapolo lo que era un autor del siglo cuarto lo que trataba de hacer es explicar los jeroglíficos egipcios sin tener ni repajolera idea y entonces dan las interpretaciones que le da la gana pues el mono significa esto la serpiente lo otro el ojo de orus significa tal cuestión y ya digo cualquier egiptólogo se reiría de este libro pero en esa época se toman en serio y lo utilizan muchos pintores para coger esos elementos y meter jeroglíficos en sus cuadros de modo y manera que uno de los elementos que aparece en la hieroglífica de orapolo es la serpiente y en la serpiente en el libro de orapolo tiene mucho sentido porque ahí la vemos es la ilustración que aparece que también aparece como medio enrollada como la pinta el greco y la serpiente en ese libro de orapolo significa el rey con lo cual una serpiente que sostiene la firma del greco es como autoproclamarse pintor del rey vale es una declaración de intenciones un poco veladamente para que fuese una cosa más íntima entre el greco y el propio felipe segundo pero hasta ahí vale y esto está esto si se puede demostrar esto no son especulaciones por ejemplo si seguimos las pistas en los libros nos daremos cuenta de cosas súper 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 interesantes y que y que tienen mucha razón de ser este este documento este libro es un libro que está entero que se conserva actualmente en el museo del greco de toledo si tenéis ocasión de verlo muy interesante aunque bueno si no sabéis griego pues a lo mejor no entendéis mucho porque el libro al completo está escrito no solamente está escrito en griego es una de las obras de jerofonte sino que también está anotado en griego sabemos que este libro formó parte de la colección de la biblioteca del greco y está anotado en griego porque es el propio greco quien hace anotaciones de este libro como de otros tantos también tiene el libro de las vidas de giorgio basari otro libro de la historia natural de plinio y esos libros si conocemos un poco el recorrido que van teniendo nos descubren datos interesantísimos del greco por ejemplo este libro sabemos que llega a manos del greco por parte de antonio covarrubias antonio covarrubias es uno de los grandes intelectuales del toledo de esa época su hermano bueno habían sido catedráticos su hermano era obispo de segovia eran gente de un nivel cultural altísimo de los más altos de toledo y era con la gente con la que se apuntaba al greco y este libro lo demuestra porque era regalos que se hacían entre sí y no sólo eso sino que este libro de genofonte pasa de las manos de antonio covarrubias al propio doménicos teotocopuli y luego pasa a manos de este otro hombre de tomás tamaño de bardas que no en vano era criptógrafo era uno de los primeros tratadistas de hecho aquí lo vemos este es su libro es un libro de criptografía de cómo hacer mensajes secretos en este caso para el rey y para los funcionarios si si tamaño de bardas perdón si tomás tamaño de bardas viviese la actualidad pues trabajarían pegasus o cosas de estas así claro y este libro actualmente da mucha rabia porque este libro está está sin publicar está en la biblioteca nacional pero si os fijáis está el manuscrito original y está hecho el diseño para que luego un grabador lo haga en serie y ahí están durmiendo el sueño el sueño de los justos pero claro esto no se está hablando que el greco se está relacionando por un lado con los grandes intelectuales de toledo y por otro lado con los criptógrafos del rey por lo tanto nos da pistas un poquitín de qué personaje podríamos estar hablando y que verdaderamente sí que tenía cosas misteriosas lo que pasa es que hay que rascar un poquitín más de la superficie no vale quedarse solamente con la parte visible de los cuadros bueno pues otro de los detalles curiosísimos del greco es que hay un libro suyo y esto lo lo digo aquí lo pregono donde haga falta por si aparece porque esto también puede puede ocurrir estas cosas hace unos días se encontró un libro por ejemplo que se daba por perdido en la guerra civil y demás bueno pues su hijo jorge manuel cuando hace los inventarios de los bienes que tiene su padre y demás dice que su padre no ha escrito ningún libro de pintura pero que si ha escrito un tratado de arquitectura y ese trato de arquitectura no sabemos dónde está está perdido de hecho el greco hizo muchísimas obras de arquitectura el problema que hay es que hizo arquitectura efímera y diréis pero cómo va a ser arquitectura efímera como haces un edificio gaseoso o cómo va esto bueno no en realidad es edificios que se hacían para paseos triunfales para este tipo de cosas así que eran arcos cosas más parecidas a la molla del teatro que edificaciones como tal y en toledo hubo varias lo que pasa es que esas era como las fallas que se hacen y se y se deshacen a los pocos días entonces hemos perdido esa parte artística del greco pero es súper interesante y bueno la prueba evidente es este detalle de la vista y plano de la ciudad de toledo donde el greco incluye un mapa de toledo vamos que se ven en todas las calles todo al al más mínimo detalle y claro qué es lo que ocurre que además de ser un personaje raro y un personaje singular que lo era ya para esa época también era raro de con la gente con la que se juntaba y todas estas cosas o por ejemplo sus aficiones a la música que gastaba bastante dinero en música para tener músicos en su casa y demás las películas las novelas pues bueno todas estas visiones esas interpretaciones que se hacen del greco lo idealizan hasta límites inimaginables aquí le vemos en esta película de de janis es maragdis que es de pues ya digo del 2007 donde está absolutamente idealizado nadie en su sano juicio pintaría como si estuviese haciendo una mapanza como lo estamos viendo aquí de hecho si retrotrae si nos retrotrayésemos en estas imágenes hemos visto antes una imagen de su hijo jorge manuel a ver aquí le tenemos su hijo jorge manuel le veis aquí con la paleta está pintando y él se representa a sí mismo como es un pintor y un pintor no se mancha y un pintor va siempre lo más curioso posible claro evidentemente porque eso te da prestigio por lo tanto si el greco viese esta película que se hizo en 2007 diría pero que ha pasado porque me porque me pintan así claro porque me representan de esta manera sería como muy claro porque lo que se hace es dar una visión del greco como si fuese un artista contemporáneo se parece más a polo que a un pintor del siglo 16 claro evidentemente y de hecho sabemos cómo era el taller del greco y demás porque hay otros pintores de su época que lo conocieron y una de las cosas que ocurre veis era lo que os decía de los cuadros si os fijáis hay un detallito aquí al fondo veis que hay un cuadrito de una mujer es la dama del armiño que aquí lo tenéis representado en grande bueno pues este cuadro a día de hoy no se sabe con seguridad de quién es pero lo que se sabe con seguridad es que no es del greco y entonces que aparece y en el 2007 ya se sabía también de hecho se ha atribuido pues a pantoja de la cruz a incluso a sofonis vanguisola que es otra de las grandes artistas que se están recuperando en la actualidad pero ya os digo de hecho se decía que era general una de las cuevas la iba a decir esposa la pareja sentimental del greco el greco este es otro detalle que también claro si lo vemos con el contexto de la época se entiende muy bien pero si no suena muy raro el greco cuando viene a españa tiene un hijo con jerónima de las cuevas pero nunca se casa con jerónima de las cuevas y alguien diría pero cómo va a ser posible que un señor en la españa ultra católica del siglo 16 tenga un hijo soltero con otra señora y allí no pase nada ni les procese la inquisición ni nada claro es que la inquisición lo hubiese procesado si se hubiese casado con ella porque en realidad el greco todo apunta a que estaba casado cuando vino a españa que dejó una familia en italia o en candia donde la tuviese antes de llegar a españa que ocurre si se hubiese casado con jerónima de las cuevas hubiese se hubiese convertido en un bígamo y eso sí estaba apenado lo que no estaba apenado era el amanceamiento es decir tener un amante tú tenías un amante hombre esto estaba apenado si eras mujer si eras hombre pues no estaba apenado claro por la sociedad de esa época se siente se siente y bueno pues lo que ocurría es eso que el greco prefirió no casarse con jerónima de las cuevas para que no le procesas en la inquisición evidentemente bueno y otro de los detalles importantes es saber en los ambientes en los que se movía el greco esto es súper súper importante de hecho el greco cuando vemos su colección de libros aquí lo tenéis de 130 libros sólo 19 estaban en castellano los demás ese que hemos visto de genofonte y otros tantos estaban escritos en griego y de hecho todo apunta a que el greco no llegó a aprender muy bien castellano y de hecho sólo se relacionaba con gente de este calibre que eran los intelectuales de toledo porque porque ellos sí que hablaban griego claro el griego era una lengua de los académicos de aquel momento de los profesores de universidad en salamanca grandes académicos hablaban griego el pueblo ya no no y al greco tampoco le interesaba tener conversaciones sobre plinio con el panadero de su barrio le interesaba tener conversaciones con gente de esta talla intelectual y aquí vemos a los hermanos cova rubias que es es clave para entender la obra del greco vale y de hecho cuadros muy enigmáticos como este el soplón que tradicionalmente se le han buscado miles de interpretaciones se explica con estos ambientes culturales de los que hablamos cuando conocemos con qué gente se junta el greco y qué libros lee empiezan a tener razón estos cuadros porque porque plinio plinio es un autor de época clásica que escribe un libro famosísimo que la historia natural donde habla de todo desde los monstruos marinos hasta los escultores de todo y una de las cosas que dice es que habla de los pintores de la grecia clásica que de los escultores y que nos ha llegado obra pero de los pintores ya no no se conserva ninguna ninguna tabla pintada por apeles o por ceuxis o por todos estos artistas y gracias a plinio nos podemos hacer más o menos a la idea de qué cuadros eran y una de las cosas que dice plinio en ese libro de la historia natural es que creo que es apolo perdón apolo apeles tiene un cuadro en el que aparece un joven soplando un tizón claro que está haciendo el greco y además firmando en greco en griego hablando en griego y comportándose todo el rato con con el con su nacionalidad como bandera bueno declararse algo así como heredero intelectual de los pintores de la grecia clásica ya está no hay más misterio es eso que es que es suficiente misterio por otro lado pero lo que está haciendo el greco es ya digo proclamarse heredero intelectual de estos autores clásicos claro y además de eso que eso es solamente un estrato vamos a ir bajando estratos hasta las cosas más profundas que ya veréis donde donde quiero que acabemos nos va a dar una imagen cada vez más completa del greco y cada vez más interesante porque una de las cosas que hace el greco es el tema de los retratos a lo divino en qué consiste esto que claro cuando imaginaos un pintor del siglo 17 tiene que pintar alejandro magno vale que cara tiene alejandro magno o que cara bueno a lo mejor de alejandro magno todavía queda alguna escultura algún mosaico cosas así pero que cara que cara tenía aníbal que se destruyeron por decreto romano todas las esculturas de aníbal pues nadie lo sabía lo que había que hacer es interpretar ese rostro o que cara tenía san pablo o que cara tenía san bartolomé pues no lo sabemos en realidad lo que hacían muchos artistas es coger el rostro de algún personaje conocido de su entorno incluirlo dentro de esos cuadros y de ahí viene el tema de retratos a lo divino y en el siglo 16 y 17 en el siglo de oro se hizo muchísimo en españa y la prueba evidente lo vemos con estos amigos del greco con los hermanos covarrubias y el cuadro del entierro del conde orgaz el cuadro del entierro del conde orgaz es muy importante también el contexto lo resumo muy mucho y seguramente si algún académico me oye me correría gorrazos pero es porque por no enrollarnos demasiado básicamente la historia del entierro del conde orgaz ocurre en los siguientes términos el sacerdote de la iglesia de santo tomé donde se encuentra este cuadro actualmente descubre una partida presupuestaria según la cual el señor de orgaz había dejado en su testamento una cláusula en la que indicaba que los vecinos de orgaz tenían que pagar una serie de impuestos a la iglesia de santo tomé en concepto de gavillas de leña cabras y demás lo que pagaban los villanos básicamente claro andrés núñez de madrid cuando se da cuenta de esa cláusula dice pero si esta gente lleva un montón de décadas sin pagar esto les mete a pleito gana el pleito y gana en consecuencia un montón de dinero dinero suficiente como para poder contratar al greco y encargarle que represente este cuadro y este cuadro lo que viene a representar es un presunto milagro que ocurrió en el cambio del cadáver del señor de orgaz que estaba enterrado de la iglesia de san juan de los reyes hasta que le trasladan a la iglesia de santo tomé claro evidentemente que iba a decir andrés núñez de madrid se había ganado un montón de pasta gracias al señor de orgaz pues que el señor de orgaz es maravilloso estupendo y no le pone en el cuadro ganando eurovisión pues por no se había inventado todavía pero pero vamos que es una exageración básicamente y lo que andrés núñez de madrid encarga al greco le da unas pautas muy claras aquí cuando muchas veces se habla de la genialidad de los artistas y tal no hay que olvidar que los artistas muchas veces se ceñían a lo que sus señores les encargasen yo siempre pongo el mismo ejemplo a lo mejor velázquez cuando pintó las meninas estaba hasta el gorro de pintar a la infanta margarita y no tenía ninguna gana de pintarlo pero era lo que mandaba el rey bueno pues en este caso ocurre algo parecido al greco le encargan que pinte este cuadro y le dan unas pautas muy claras se tiene que ver al señor de orgaz que aquí le vemos con un séquito que le acompaña evidentemente los sacerdotes y el capellán y el sacristán que llevan que dirigen esa comitiva y el cielo abriéndose recibiendo el alma del señor de orgaz y además dos personajes claves san esteban y san agustín que son dos santos que han bajado de la corte celestial a portar el cadáver del señor de orgaz bueno que es las pautas o el digamos la franja de libertad que le dejan al greco pues básicamente el acompañamiento porque lo demás tiene que estar claro tiene que verse a la virgen maría en primer término a jesucristo presidiendo toda la corte celestial todas estas cosas estaban prefijadas ya por andrés núñez de madrid que ocurre que en esta franja es donde el greco fomenta su creatividad de hecho no he puesto todos porque se conocen algunos más pero bueno unos cuantos ejemplos si nos acercamos veremos que este personaje y este otro se parecen mucho a sebastián de covarrubias y a su hermano antonio de covarrubias está metiendo a sus amigos como parte de la comitiva que acompañan al cadáver del señor de orgaz y no sólo eso aquí arribita del todo ese personaje que vemos ahí le veis ahí con caras y un poco de espanto es en realidad felipe segundo que decían es un detalle macabro porque pinta al rey en la corte celestial cuando todavía no se había muerto y demás bueno en realidad toda la composición el greco la está copiando bastante de la gloria de tiziano que tiziano hace lo mismo para carlos quinto en yuste y también pone en esta zona a carlos quinto a su esposa isabel de portugal a felipe segundo que no se había muerto todavía también le pone en el cielo bueno cumple con ciertos canones y de hecho hay un detalle no siempre destacado pero que es muy 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 interesante que es este cuando el cuadro se pinta en perdón en 1587 unos años después en 1613 hay un personaje que se describe a sí mismo un personaje que es un poco misterioso ahora os voy a decir quién es y dice este que veis aquí de rostro aguileño de cabello castaño frente lisa y desembarazada de alegres ojos y de nariz corba aunque bien proporcionada las barbas de plata que no a 20 años por eso lo he destacado en negrita fueron de oro los bigotes grandes la boca pequeña los dientes ni menudos ni crecidos porque no tiene sino seis y estos mal mal acondicionados y peor puesto bueno no voy a describir todo pero es básicamente la descripción de un personaje que dice que es así que su rostro es este no y de hecho si he destacado lo de no a 20 años porque si os fijáis está diciendo que lo vamos a ver la siguiente imagen que en 1587 cuando se pinta el cuadro esta persona tiene que tener el rostro aguileño el cabello castaño la frente lisa y desembarazada los ojos alegres la nariz corba aunque bien proporcionada las barbas de oro es decir rubias y los bigotes grandes la boca pequeña bueno no enumero toda la lista pero bueno ahí la tenéis ese personaje se parece sea quien sea se parece mucho a uno de los personajes de esta comitiva que es este le veis efectivamente tiene la nariz aguileña la frente desembarazada los ojos más o menos alegres entender la alegría del greco claro hay que pasar ese filtro pero sí que tiene las barbas más o menos rubias de según nos van describiendo en esa en ese texto bueno ese personaje esa descripción se incluye en las novelas ejemplares de cervantes ese personaje continúa el texto diciendo es el rostro del autor de la galatea de don quijote de la mancha bueno pudo pintar el greco a miguel de cervantes en dentro de toda esa comitiva pues en realidad no sería extraño porque porque como vemos los ámbitos intelectuales en los que se movía el greco eran muy pequeños pensad que el madrid aquella época no llegaba a 70 mil habitantes y era la capital del imperio al fin y al cabo por lo tanto es muy lógico que los escritores se conociesen casi todos entre sí y los intelectuales los artistas por ejemplo el velázquez no conoce al greco por una cuestión de edad pero su suegro si le conoce francisco pacheco es decir que es posible que se conociesen pero claro si antes hablamos o exigíamos cierto rigor histórico y pruebas documentales hay que aportarlas también bueno lo que sí que es súper claro y súper evidente algunos de vosotros como venís a mis clases lo sabéis es que este rostro no es velázquez perdón no es velázquez no es no es cervantes esto es una es una falsificación está en la rae y de hecho la rae tiene no sé cómo calificarlo pero en su página web como son los que manejan el lenguaje pues se permiten estas cosas claro dicen que es un falso auténtico un retrato falso auténtico de cervantes que no sé cómo se come eso pero bueno sabemos quién lo hizo en el siglo 19 y la intentó colar y le pillaron al final pero bueno esto ha seguido así es el rostro que vemos en las monedas en infinidad de libros y todas estas cosas pero que sepáis claramente que es falso que no es cervantes es una interpretación que se hace cervantes a partir de ese texto por lo tanto de ser esto cierto esto sería este sería el único retrato que conservaríamos de cervantes pero claro cómo demostramos esto como decimos que este hay que este retratado hay pruebas evidentes de que fuese miguel de cervantes bueno pues hay una una conexión histórica entre el greco y cervantes para eso nos tendríamos que trasladar aquí a esquivias en esquivias es donde se casa miguel de cervantes está viviendo unos años ahí y de hecho hay algunos vecinos que se pillan quejada y cosas así parece que algunos nombres por ejemplo de los personajes de el quijote los toma de los vecinos de esquivias y en el archivo parroquial de esquivias ahí yo os he traído una imagen en si buscas y rebuscas en estos libros encuentras cosas muy 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 interesantes por ejemplo los no bueno los nombres anotaciones de cervantes de épocas pasadas que de hecho esto clama al cielo hay cervantes que hicieron anotaciones en los libros del siglo 16 a boli que es como una tentado terrorista pero bueno lo cierto es que dentro de todos estos documentos yo fui allí buscando otras cosas pero lo cierto es que existe esta partida es bueno en este caso aparecen juntos no es la partida de boda como tal creo que es la del bautismo de alguno de sus hijos y esto es verdad que no se entiende nada yo comprendo que quien no está acostumbrado a estas cosas parece que esto está escrito en arameo pero si lo leemos os ayudo yo un poquitín a interpretarlo veréis que se entiende más o menos bien más o menos porque son todo abreviaturas dice en el lugar de a ver es que desde aquí al trasluz no lo veo pero bueno básicamente son partidas de bautismo que siempre dice lo mismo en el lugar de esquivias había tal no sé qué del mes tal de 1500 no sé cuántos yo el cura propio fulanito de tal bauticea al niño no sé qué no sé cuántos van diciendo ahí el nombre normalmente esto es el nombre vale en este caso es una abreviatura también pero por ejemplo veis que aquí aparece quisada la la jota en esa época la transforman en x pero ahí veis quijada quijadas al azar vale bueno es uno de los nombres de los vecinos pues bien lo que nos interesa son dos nombres que están le he puesto aquí a propósito para para comentarlo que están aquí y doña aquí se corta pero os aseguro que pone el vida veis que por aquí vida de ábalos su mujer fueron tal tal bueno y más adelante más atrás perdón habla de gonzalo de salazar bueno hay dos personajes estos dos personajes vecinos de esquivias son elvira dávalos y gonzalo de salazar gonzalo de salazar es el sobrino de la mujer de cervantes y elvira dávalos es la sobrina de andrés núñez de madrid el párroco de la iglesia de santo tomé estos personajes se casan en esquivias es muy probable que a la boda de gonzalo de salazar fuese su tío y a la boda la misma boda delvira dávalos fuese su tío andrés núñez de madrid y que por lo tanto cervantes y andrés núñez de madrid el párroco de la iglesia donde está el cuadro del entierro del conde orgaz se conociesen y que a partir de ahí pudiese existir esa conexión con el greco no lo sabemos pero bueno aquí están las pruebas otro de los casos también interesantes siguiendo esta estela de los retratos a lo divino es que hay algunos personajes que aunque no sabemos quién son con seguridad se repiten en los cuadros del greco y aquí lo vemos que son distintos personajes aquí vemos a san pablo aquí vemos a san josé en una natividad y esto es un retrato pero si os fijáis todos los rasgos nos hacen pensar en que es la misma persona envejeciendo tiene incluso algunas características como esta esta onda nada digamos en la sien se repite insistentemente la forma de la nariz el arco de los ojos son es difícil catalogar esto como pruebas pero son indicios al menos de que pudiese ser la misma persona no sabemos a ciencia cierta quién es esta persona pero una de las propuestas sobre todo para el último retrato y por lo tanto todo hace pensar que a los anteriores también es que fuese un autorretrato quizás del greco es decir que este sería el rostro real del greco pero no lo sabemos porque claro la gente no tenía dni en esa época ni pasaporte como para ver sus fotografías y claro de autores a lo mejor sí que hay grabados o cosas así de alguna de sus obras pero de los pintores la verdad es que poco y aún así hay más claves secretas dentro de sus obras que son muy muy interesantes ya vais viendo cómo los libros nos llevan a una capa de lectura del greco los retratos a los divinos nos llevan a otro con todos esos ambientes en los que se movía el greco y hay otro detalle que desde mi punto de vista no ha sido quizás lo suficientemente valorado pero es muy muy interesante voy a ver un poquitín de agua que es el tema de los fondos los fondos de del greco el greco desde mi punto de vista es un estupendo paisajista de hecho tiene varias vistas de toledo maravillosas pero nunca se ha hecho por ejemplo una exposición sobre los paisajes del greco que sería también muy interesante y aquí he traído este cuadro en el cual apreciamos un detalle chiquitín entre las patas del caballo no sé si sabéis quién es este personaje vamos a hacer un poco de investigación aquí en directo a ver a ver que alguien lo ha dicho por ahí exacto san martín de tours este santo francés que se quita su espada y corta media espada en media medio manto para dárselo a un pobre hay un chiste muy tonto de esto que dicen que san martín de tours se sabe que era francés porque si hubiese sido español hubiese dado la capa entera al pobre pero bueno el caso es que lo cierto es que efectivamente san martín sea como sea y en este detalle si nos fijamos en el fondo se ve como una especie de montañas y el cauce de un río y un puente citó lo veis lo vemos ahí con más detalle bueno ese puente citó alguien identifica ese puente se parece bastante a este no no exactamente casi casi es un poquitín más abajo del cauce del río es el puente de san martín claro de hecho que el greco incluya el puente de san martín en un cuadro de san martín hace que los fondos tengan coherencia claro no está poniendo el fondo al azar porque de hecho si quisiese pintar el puente de alcántara vamos a ver que en otros cuadros también lo incluye uy que me paso bueno aquí tenemos otro de los cuadros este si mal no recuerdo está en nueva york es laoconte devorado por sus hijos que también es muy 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 interesante quizás muchos de vosotros sepáis que el descubrimiento de laoconte en 1505 en roma fue todo un acontecimiento cultural laoconte era una de esas esculturas de las que hablaba plinio os acordáis que antes mencionaba la historia natural de plinio bueno pues plinio además de hablar de los cuadros que pintaba peles ceuxis y demás habla de las esculturas que hacían autores griegos famosísimos en su época y menciona esa escultura de laoconte claro cuando un día en roma en el año 1505 un agricultor tiene la mala suerte de que una de sus bestias meta la pata en una antigua cueva y aparezca ahí la escultura de laoconte claro se monta la mundial en roma todos los artistas fueron a verla el propio miguel ángel hicieron peregrinación y colas y colas de gente día y noche para ver para ver la escultura obviamente esta escultura luego se traslada al patio del belvedere en el vaticano y el greco es muy probable que la viese que viese en directo esta escultura años más tarde que estamos hablando casi con casi con un siglo de diferencia lo que sí que es cierto es que cuando el greco hace esta interpretación del laoconte hay un detalle muy singular yo no sé si conocéis lo cuento así muy resumidamente la historia de laoconte es un sacerdote troyano que advierte a los troyanos que no se fienden de los griegos con los regalos y el famoso caballo que eso va con segundas que seguro que la van a liar y justo cuando laoconte está intentando advertir a los troyanos de que no cojan el caballo de troya nunca mejor dicho unas serpientes salen del mar enviadas por atenea y devoran no sólo a laoconte que aquí debemos sufrir sino también a sus hijos el greco incluye a dos personajes más que no sabemos quién son esto sí que es una cosa muy misteriosa pero más misteriosa aún es que bueno aquí veis el caballito de troya evidentemente y esto sería troya ahí lo vemos ampliado pero claro que hace el escudo de carlos quinto en troya porque esa puerta es la puerta imperial de toledo de hecho lo pinta con tal precisión vemos aquí el perfil de toledo con tal precisión que sabemos desde dónde es esa vista de la propia ciudad es una vista de toledo desde el hospital de tavera que aquí lo tenemos que me paso ahí a ver si llego ahí está veis que es lo mismo lo vemos en la parte superior es exactamente igual los mismos edificios hombre hay edificios que han desaparecido por la guerra civil y otras cuestiones pero que es la misma vista es exactamente igual claro aquí genera cierto enigma porque el greco hace una especie de retrato a lo divino de toledo como si fuese troya que tiene que ver troya con toledo bueno pues hay un un falso cronicón que es como se le llamaban a los libros a ese tipo de libros en aquella época que es libros que escribían historiadores que eran farsantes básicamente en este caso román de la higuera que es uno de los mentirosos consumados de la historia de españa que lo que buscan es darle un pasado glorioso a las ciudades con madrid se hizo diciendo que sigue madrid le había fundado obnovíanor que era un personaje que había venido la guerra de troya que es mentira claro evidentemente pero con toledo ocurre otro tanto de lo mismo y también dicen que hay dos personajes de la guerra de troya que son los que fundan toledo ya añadiendo más leña al fuego que había ya que si lo había fundado hércules que bueno todas estas paparruchas digamos que es básicamente para darle un pasado mítico a la ciudad de toledo quizás fuese por eso que a lo mejor el greco hubiese leído el libro de román de la higuera a propósito de estos personajes troyanos que habían venido a toledo pero no lo sabemos al mejor hay otra clave que no que es más difícil de interpretar pero lo que está claro es que la ciudad que pintan el fondo de laoconte no es troya sino la propia ciudad de toledo y otro cuadro que también es muy 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 interesante y por eso lo he dejado para el final es esta anunciación de la capilla de ovalle que se encuentra en toledo y veremos que en ese fondo que se aprecia así medio nublado se ve otro puente lo veis ahí hay un cauce de un río un puente aquí hay como un castillo y aquí parece que es una ciudad vale qué ciudad va a ser puesto a ledo otra vez claro y en concreto es el puente de alcántara veis se identifica más o menos bien lo deforma mucho al gusto de del propio greco y por supuesto el alcázar actual no lo conoció nunca el greco que es una reconstrucción muy posterior pero es evidente que el greco está otra vez dando protagonismo a la ciudad de toledo en el fondo de este cuadro no sabemos por qué pero no sólo eso sino que en este cuadro hay otro detalle que esto si hubiésemos conservado el libro es tratado de arquitectura que escribió el greco podríamos descifrar algunas cosas y saber cuáles eran las verdaderas intenciones del greco que como veis es un personaje muy 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 singular y es estas flores que aparecen aquí estas flores parece que yo he cortado la imagen y en absoluto de la imagen aquí lo veis esta es una imagen de cómo era la capella antiguamente y está tal cual y esto es curioso porque el greco cuando pinta flores por ejemplo si recordáis ese cuadro del martirio de san mauricio cuando sale la serpiente sale el suelo y se ve cómo nacen las flores y cómo están al lado de un tronco que está cortado y se ven las raíces del tronco y todo pero aquí no de hecho es que parece que las flores están como en otro plano está en el primer plano hay un primer plano que son las flores y luego ya el ángel y todo lo demás esas flores son muy enigmáticas nadie pinta así en esa época nadie hace estas cosas y insisto el cuadro nunca se cortó que estas cosas también pasa la historia que cambian hacen obras cambian el retablo y como sobra un trozo del cuadro lo cortan y lo tiran a la basura pero en este caso nunca lo cortaron y siempre tuvo esas dimensiones porque pinta eso así el greco bueno no lo sabemos pero yo he una una hipótesis esto se puede desmoronar en cualquier momento pero puede tener sentido y es esto ahí veríamos el cuadro cómo estaría si viésemos la imagen en color para que situéis más o menos las flores para que las veáis ahí en color y lo llamativo de estas flores es que si en el altar se pusiesen otras flores vamos a verla aquí con más detalle se llegaría a confundir no sabríamos qué flores son de verdad y qué flores son las pintadas aquí la imagen es que no tiene mucha calidad pero esto sería para hacer un experimento y poner unas flores delante del cuadro y hacerles una fotografía de ser así encajaría una frase que dice el greco en esas anotaciones que hacen los libros que dice que la belleza es algo así como una fuerza que abraza todo entonces a lo mejor solamente a lo mejor lo que está haciendo hay que me pasó lo que está haciendo el greco es una especie de interpretación de la pintura y lo que nos está diciendo el greco es que a lo mejor la pintura es una puerta a una especie de más allá en el que como en este caso si tú pones unas flores que es el símbolo de la belleza esa puerta se abre se rompe digamos y puedes es como en teatro cuando se habla de que se rompe la cuarta pared pues en esto sería algo parecido podríamos empezar a entrar a los cuadros a ese mundo de los cuadros a través de la belleza que sería muy filosófico pero es que es lo que leía el greco es que son los libros y el ambiente en el que él se movía de ser así está hablando de un concepto súper interesantísimo que esto daría para otra charla que es el tema de la meta pintura es decir que la pintura evidentemente el greco sabía que si se acercaba mucho al cuadro se iba a dar un cabezazo no se iba a meter dentro de la imagen pero sí que nos serviría como metáfora de que hay otro mundo muy parecido al nuestro que no podemos acceder directamente a través de nuestros sentidos pero sí a través de la belleza del intelecto de todas estas cosas así que eso es todo lo que tenía que contaros muchísimas gracias por cierto si hay alguna pregunta alguna crítica piedra que queráis tirar lo que sea es el momento conocerse sí que se tuvieron que conocer no sé qué relación tendrían pero de hecho el greco pinta un cuadro que es el sueño de felipe segundo que está cargadísimo de simbolismo que súper interesante y sale el infierno pero el infierno visto otra vez como la iglesia como lo decía la iglesia bizantina por ejemplo ortodoxa vamos entonces sí 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 que se conocieron lo que yo no sé qué relación tendrían no parece que muy estrecha no parece que porque no no duró mucho en el tiempo fue como un encuentro muy breve sí eso está más o menos demostrado y es difícil saberlo que si tenía o no porque claro salvo que nos planten los ojos del greco en una mesa es va a ser difícil pero claro eso tiene una explicación pacheco cuando visita el estudio del greco dice francisco pacheco es un tratadista de pintura que escribió un libro ha sido gordo que es un poco a día de hoy es muy tedioso pero cuenta cosas interesantes dice que el greco para los modelos lo que hacía es que tenía unos modeletos que son unas figuritas de cerámica de que él mismo hacía unas figuritas de barro y hacía les ponía la exposición que quería de los personajes y pintaba a partir de ahí qué ocurre que si tú no eres muy buen escultor como parece ser que le ocurría al greco y esas figuras las introduces un canon de belleza que era el que proponía miguel ángel de más cabezas de lo normal por ejemplo ya estás deformando ahí la figura si luego además tú pintas esa figura que ya está deformada y te equivocas un poco ya pasa de tener un pequeño defecto a ser enormemente alargada pero sin embargo si pintas alguien del natural como los hermanos los hermanos cova rubia no salen deformados y cómo es que unas cosas y otras no posiblemente por eso y es decir también hay estudios y hipótesis sobre esto que las figuras deformadas él las está deformando para demostrar que no son humanas que están como en otro plano que son pues eso los personajes de la corte celestial que tienen más belleza que nosotros que somos mortales y somos pues más de andar por casa yo he estudiado mucho el greco y entonces darte la gracia porque has hecho una experiencia muy preciosa muchas gracias cuando yo estudiaba me decía el profesor en la UNED profesores de que el tema de las deformaciones es porque no es que fuera prepotente pero él tenía muy buena autoestima se valoraba muy bien sí, eso es verdad, sí y como él estuvo en Venecia y luego estuvo en Roma y en Roma él dijo que era mejor que Miguel Ángel que Miguel Ángel era muy buen escultor pero no era un buen pintor y allí tanto enemigos y amigos y cuando él vino para España pues era por la parte de los amigos entonces ¿qué pasa? que hay una serie de pintores que tienen que superar a Miguel Ángel porque Miguel Ángel es la perfección absoluta si vemos la piedra de Miguel Ángel y también tiene mucho tema oculto sí, sí, también entonces para superar al maestro ellos no solamente el greco sino también otros pintores deforman las figuras de tal manera que es una corriente pintórica que se llama el manierismo total, te lo iba a decir justo, sí, sí, sí entonces no es que sea miope ni que tenga algún problema y es lo que tú has dicho el tema, por ejemplo, a mí es de la enunciación el ángel nos dijo el profesor y lo digo para que lo vea la gente también de que tú ahí haces una simetría y en la realidad no existiría ese cuerpo porque está como partido por la mitad está faltando si tú haces igual pasa la expulsión de los mercaderes del templo sí, que están deformadísimas las figuras se lleva a formar como una idea visual para dar sensación de profundidad en una miniatura porque es un cuadro que está aquí en San Ginés he ido muchas veces a verlo y ciertamente es un tema visual porque me ha comparado con lo del Batenón que a lo lejos para que esté totalmente paralelo a las columnas hacen una deformación como era griego era de la isla de Treta pues eso sabía de aquí que estudiábamos claro, claro entonces ese es el tema pues muy buena apreciación porque sí, sí es que es no hay que olvidar que forma parte de esa corriente artística del manierismo claro yo desde luego soy una persona totalmente como muy fan del juego y yo creo que él sí tenía la visión espiritual ah sí, claro él seguramente veía algún plano sobrenatural como los espíritas porque nadie pinta lo sobrenatural como él muchas gracias muchas gracias por el comentario ¡Gracias! 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 ¡Gracias!